Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de los Premios Literarios Municipales 2021 Entre Orillas, realizado de modo conjunto entre la Municipalidad de Paraná y la Municipalidad de Concepción del Uruguay. El objetivo de Entre Orillas es seleccionar dos antologías que reúnan la obra de escritores y escritoras de la provincia. Cada antología contará con textos de cinco autores, por lo que serán diez los escritores premiados en 2021. La convocatoria de este año está orientada a los géneros poesía y cuento. Se encuentran presentes el señor Presidente Municipal de la Ciudad de Paraná, contador Adán Humberto Bal, el señor Presidente Municipal de la Ciudad de Concepción del Uruguay, doctor Martín Héctor Oliva, la señora Vicepresidenta Municipal de la Ciudad de Paraná, contadora Andrea Sof, la señora Ana Hernández, directora de comunicación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, el señor Julián Estopelo, director de la Editorial Municipal de Paraná. También nos acompañan el señor José Claret, a cargo de la Secretaría de Coordinación Estratégica Municipal y el señor Sergio Elízar, concejal de la Ciudad de Paraná. Para dar inicio, el señor Presidente Municipal de la Ciudad de Paraná, contador Adán Humberto Bal, y el señor Presidente Municipal de la Ciudad de Concepción del Uruguay, doctor Martín Héctor Oliva, procederán a la firma del convenio marco de cooperación mutua. Dicho convenio tiene, entre sus puntos principales, la realización de los premios Entre Orillas. A continuación, vemos un video que refleja el sentido de los premios que hoy se presentan. Ángel de la tierra alejada, qué sucesión de ropas y de gestos y entre cruzadas ramas del destino me trajo hasta este norte y me devuelve a una ciudad, un río, una niñez con patio y con abuelos. ¿Por qué un cielo caudillo me convoca a una historia de lanzas y un golpe de jazmines me ubica en la aromada poesía de una escuela? ¿Será acaso el ángel de la tierra dejada que insiste en el sonoro cordaje del recuerdo y acerca a aquella plaza abrumada de soles y algún barrio ceniza de andar adolescente y una altitud de pájaros que en mi garganta suben y barcos que no salen de mí cuando se alejan? Parada en la barranca, cara al río me levanto debajo canta el agua con sus lenguas de espuma arriba un cielo amenazante y osco con ceño adusto y sobre la barranca resistiendo a la fuerza alucinante con que me atrae el agua como la evocación de una leyenda, soy el árbol que canta es una gran alegría hacer el lanzamiento de los premios municipales entre orillas en este caso en forma conjunta con Concepción del Uruguay así que estamos muy contentos fundamentalmente porque cuando comenzamos en la gestión nosotros veíamos que los premios municipales que deben ser un incentivo un estímulo para que escritoras y escritoras de la ciudad puedan realizar su obra, desarrollarla, tengan motivaciones veíamos que no estaba funcionando de ese modo y queríamos reforzar esa idea y creo que lo hicimos así a través de una modificación en la ordenanza que presentó Sergio Elízar, pudimos ampliar la convocatoria a toda la provincia pudimos también que sean antológicos como va a ser la convocatoria en este caso y en esa idea de ampliar a la provincia nos parecía fundamental, clave una alianza con un municipio importante que esté también involucrado en este compromiso de impulsar las letras de nuestros autores y autoras y ese fue el caso con Concepción del Uruguay empezamos a dialogar por supuesto con el respaldo del intendente para hacerlo y bueno, por suerte podemos estar acá lanzando Entre Orillas para premiar a 10 autores, ni uno ni dos, 10 autores que van a poder presentar sus trabajos en toda la provincia con un jurado prestigiosísimo del que ya vamos a hablar pero bueno, quería también darle la palabra a Ana Hernández que fue la contraparte en ese principio de la conversación para poder hacer hoy realidad el lanzamiento de Entre Orillas muy buen día para todos, para todas, para todes sí, es una iniciativa que nosotros, este dúo con Julián ya podemos decir que también es una demostración de lo que tiene que ver con la construcción y con el encuentro de dos ciudades porque ya en el año 2010 fuimos un dúo en LT14 que funcionó, a mi entender, muy bien y ahora nos volvemos a encontrar y también tiene que ver con el encuentro de dos ciudades y con los modos de construcción con un nuevo modo de construcción donde en lugar de fijar antinomias entre dos ciudades, estamos buscando los puntos de encuentro eso fue la idea, también por eso presentamos esos videos en donde buscamos los puntos de encuentro que tienen dos ciudades en el crecimiento, en el modo de vivir el río en el modo de vivir la ciudad y también la cultura nada más, solo agradecer el tiempo de ustedes que son colegas, amigos y amigas que vienen a cedernos su espacio para poder difundir lo que tiene que ver con una acción que es cultural sobre todo y que pretende trascender a través de la provincia y que todos y todas puedan apropiarse de esta gestión que es cultural netamente así es y bueno, los incentivos de los que hablábamos son muy concretos, digamos primero es para toda la provincia segundo hay un premio económico para los 10 seleccionados y una de las cosas más importantes que prestigia un premio que le da mayor interés y alcance es el nivel del jurado nosotros decidimos apostar a un jurado de gran jerarquía por eso tenemos nombres muy muy importantes que queríamos ir compartiendo con ustedes nombres y rostros también porque bueno, elegimos jurados que tienen relación con la provincia pero que no viven aquí que nos parecía también importante entre ellos está por mencionar Ricardo Romero que estuvo hace poquito, participó de la feria del libro bueno, Ricardo es un autor de Paraná con resonancia a nivel nacional es uno de los autores de su generación más importante en la actualidad acaba de presentar el libro por suerte pudo venir a presentar Big Rip, su última novela en el puente, en el puente de la palabra es un orgullo para nosotros que un autor de su jerarquía pueda venir y presentar aquí su novela así que está Ricardo en el jurado está también Mauricio Koch que estuvo en la feria del libro presentando Baltasar contra el olvido él es de Hernández pero hace muchísimo tiempo vive en Buenos Aires un autor joven con una trayectoria interesante y muchísima proyección lo tenemos de concepción del Uruguay a Orlando Bambreda a mi gusto uno de los escritores entrerrianos que está produciendo todavía de los más importantes Orlando es un, la verdad que es un orgullo que Orlando sea parte de este jurado bueno, tiene una obra vastísima los cielos diferentes que hacía mención ese es Ricardo los cielos diferentes que hacía mención el texto de inicio es justamente el premio Fray Mocho que ganó Orlando en el año 82 en poesía después ganó el premio MC en novela con teoría del desamparo Orlando es un escritor también con mucha resonancia nacional tenemos en el jurado de poesía Diana Velesi Diana Velesi es palabra, digamos, en poesía es como una de las principales exponentes del país y de Latinoamérica en poesía bueno, va a ser jurado de este premio Diana Velesi Marina Skrimer que está en pantalla en este momento es una escritora de Paraná que hace más de 40 años vive en Buenos Aires pero que también ha ganado premios nacionales el premio nacional MC en este momento acaba de publicar una nueva novela María Inés es una escritora que también hace policía al negro con personaje femenino en eso es es toda una precursora con detectivas mujeres está también logrando un lugar muy importante a nivel internacional en ese sentido hoy lo mencionaba a Mauricio Koch y creo que no ah, bueno sí, importante Diana Henderson que es una autora joven de la ciudad de Paraná que también no vive aquí durante el rosario Diana es una poeta con una proyección impresionante también ha participado en nuestras actividades en la Feria del Libro y el Puente de la Palabra y ha publicado ya tres libros de poesía y tiene como muchas miras puestas en lo que va a ser su obra futura también por todo lo que ha demostrado hasta el momento ahí está Diana Velesi así que bueno nada más queríamos contarles esto ¿no? que el incentivo tiene que ver con el encuentro con Concepción del Uruguay con que el premio sea provincial con que se premien a diez autores y que tengamos un jurado de jerarquía me parece que estamos haciendo una propuesta súper interesante para que un montón de atrerrianos se pongan a escribir pensando en esto que ya la semana que viene empezamos a recibir trabajos hasta el 9 de julio así que bueno eso contarles a continuación hace uso de la palabra el señor presidente municipal de la ciudad de Concepción del Uruguay doctor Martín Héctor Oliva Julián Andrea Beto Sergio José si no me equivoco Ana que me acompaña buen día para todas y todos venimos desde la histórica feliz contentos con mucha esperanza porque en estos tiempos tan difíciles la cultura la escritura la canción la música el arte renuevan las almas la propuesta obviamente la histórica la tomó de inmediato mi ciudad está atravesada por la cultura por el origen del nacimiento como digo yo como hablaba con Beto recién nuestro país nuestra provincia nació en Concepción del Uruguay así que estamos felices de estar acá Beto me encomendó una tarea que es reconocer a algunos escritores y escritoras de nuestra provincia Marta Samarripa de Victoria Juan Meneguín Alejandro Beques de Concordia algunos de mi ciudad Joséfina Minata Negri Hugo Luna Héctor Izaguirre Norma Silva Susi Quinteros Juan Manuel Ponce León de Caseros Susana Lisi de Igualeguay de Igualeguay Chum Tuqui Cardoni Elisa Cerur y Elisa Osman de Igualeguay Federico Miguel Ángel de Villaguay Jorge Enrique Martí de Colón y algunos que ustedes nombraron acá que tienen mucha jerarquía como nombraron no son de aquí Juan Manuel Alfaro Julio Federico Graciela Pacher Belén Zavallo de aquí de Paraná Luis Castillo y Zulma Nicolini de Igualeguay Chú Juan Bre de nuestro departamento y algunos más es un homenaje que queríamos tener para nombrar algunos de todos los escritores y escritoras que tiene nuestra provincia nuestra ciudad así que me tocó esta tarea de mencionar algunos en forma de reconocimiento y seguramente como legado esta idea que tuvieron estas dos ciudades de llevar adelante esto Beto te reafirmo mi compromiso como venimos haciendo con pensamiento entre los ríos de hacer cosas juntos y agradecer la iniciativa Juliano ustedes la propuesta que hicieron como consejo también se replicará ya creo que ojalá podamos estrenar nuestra imprenta en Concepción del Uruguay para esto que tiene todas las características para poder hacerlo cuando se premien y cuando las obras puedan ser compaginadas editadas y ojalá publicadas así que en nombre de vos Beto Alás y los paranaenses muchas gracias acto seguido hace uso de la palabra el señor presidente municipal de la ciudad de Paraná contador Adán Humberto Bal muy buenos días gracias por estar por acompañarnos Martín es un gusto recibirte nuevamente en la ciudad de Paraná con todo de tu equipo con nuestro vicepresidente municipal Julián Ana secretario concejal la verdad que nos pone muy pero muy contento poder organizar estos premios municipales de literatura de manera conjunta con la municipalidad de Concepción del Uruguay con la ciudad tenemos muchas cosas en común una de las que tenemos en común es la visión sobre el valor de la cultura y también de las responsabilidades o de las acciones que cada uno de los gobiernos tiene que llevar justamente en esta materia por eso hemos organizado este premio que en el caso de Paraná tiene muchísimas expectativas porque es uno de los primeros premios que estamos desarrollando Julián el primer premio que estamos desarrollando luego de la modificación de la ordenanza que regula los premios literarios municipales esa modificación de la ordenanza tuvo como objetivo devolverle el prestigio a los concursos devolverle el prestigio a los premios y también transformarlo en una verdadera herramienta de promoción de acompañamiento a nuestros artistas y no ha sido una acción aislada sino que también durante el año pasado hemos incorporado otro tipo de herramientas que tienen como objetivo por un lado rescatar nuestro patrimonio cultural sostenerlo en el tiempo acompañar a nuestros artistas y también brindar nuevas herramientas para que la industria cultural se movilice en un circuito virtuoso sobre todo en el marco de la pandemia donde bueno el impacto en la cuestión laboral ha sido para todo muy pero muy bravo pero particularmente para nuestros artistas así que muchísimas gracias realmente tanto en la ciudad de Concesión de Uruguay como en Paraná hay artistas como también hay en la mayor parte de las ciudades de nuestra provincia que nos llenan de orgullo y forman parte de nuestra identidad y la cultura es fundamental para las comunidades porque nos une nos da identidad y nos marca desde donde venimos y estamos muy contentos de encontrar en vos Martín en todo tu equipo gente que piense en ese sentido que nos unamos para trabajar juntos en esta acción así que nuevamente muchísimas gracias gracias Julián Ana muy clara por la exposición y estamos confiados que bueno hasta el 9 de julio vamos a tener un número realmente importante de artistas que van a participar y que bueno reitero esto es una herramienta una nueva herramienta para acompañar a nuestros artistas para valorizar la cultura y para que también todos los enterrianos los pararenses los habitantes de Uruguay tengamos la oportunidad de poder leer reconocer y también disfrutar de la calidad de artistas que tenemos en nuestra provincia muchísimas gracias gracias a todos y a todas por acompañarnos de esta manera se da por finalizado el acto tengan todos ustedes buenos días